Definitivamente teníamos que darle vuelta a la parte mental. Yo creo que lo conseguimos, yo creo que conseguimos un buen resultado. Repito, no hemos ganado nada, hemos ganado un partido de fútbol. El miércoles tenemos que prepararnos para jugar contra la Universidad de El Salvador y bajar más la distancia que tenemos contra ellos. Y luego tenemos cinco partidos más donde podemos luchar, luchar como lucharon los muchachos hoy para poder salvar la categoría. Hemos trabajado a conciencia, un partido contra todo. Sabemos, no me gusta hablar de los árbitros, pero aquí está la mano de Dios. Nos dio la bendición de poder sumar hoy tres puntos y ahora a pensar, a pensar en el partido el miércoles. Sí, claro, venimos con la mentalidad de poder ganar, de poder sacar los tres puntos y creo que el equipo y la de profesor creo que ha enfatizado mucho para salir adelante el día de ahora. Hemos luchado, creo que cada compañero ha pegado la última pelota. Creo que termina jugando de volante, creo que no hay excusas, creo que es parte de la lucha y el compromiso que hay en el equipo y nada más esperamos que con la misma idea de ahora en que haremos el partido de miércoles contra la U. Gracias.